Se hizo la luz y estamos en comunicación telefónica con un montón de artistas que quieren participar de AM Si ya que no nos atendieron a la mañana, ahora nos han llamado Está Diego desde Dubai que nos quería decir algo Hola Diego, buenos días Sí Diego Yo, 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 yo Quiero decirte el nombre de Dalma y Janina que los pañales de Tridito Fernando no se manchan Vas a venir a conocerlo Antes que me venga a ver el Papa porque Dios, Dios atiende en Dubai Está bien Y el Papa, el Papa, el Papa El Papa me tiene que venir a ver Me tiene que venir a ver Ah, hablando del Papa Francisco, obvio Ay, que nos dé una bendición, el Papa estaría, nos encantaría Buen día Francisco, buen día, bienvenido a AM, bienvenido a la Virgen Que la Virgen los bendiga mucho Bueno ¿Cómo dice? Anuncio Gomi, amemos Papa BAM es verdad que BAM es Francisco Fratelli y Sorelle, buongiorno Estoy muy feliz de ver este programa porque No, no, el cable, está colgado Ah, está colgado No, no, cablevisión ni telecentro Llega al Vaticano el cable, Papa Sí, lo único que veo, Tutu y Yorno es la RAI La RAI A Rafaela Carrá Pronto Rafael Y nos contaban Francisco que tuvo una comunicación telefónica con otro astro del fútbol Que quería conocerlo y visitarlo Quería la visión también No está pudiendo manejar en Inglaterra Está complicada Pero es verdad que Carlitos Tevez estuviste con el Papa Le dije a Carlitos que yo voy a que maneje el Papa Móvil Claro, está bien, es una buena vida ¿Qué haces de monstruo? ¿Cómo andás? Carlitos ¿Cómo estás? Voy a aprovechar a practicar el English ahora Así que Good morning, good morning for everybody Carlitos, divinas o populares? Uhhh Uhhh, jugá con la memoria emotiva Uhhh Nadie pasa de esta esquina A que mandan la divina El English te sigue resultando very difficult Y very difficult el English Y sobre todo ahora que tengo que hacer tarea comunitaria aquí en Inglaterra ¿Qué haces de acercarlo? Sí, ahora me hicieron cuidar auto Ah Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Le dije a uno Hey you, mister I want to cuidate your car Ah, muy bien Si no me das 100 euros te lo rayo todo Qué verdad 100, 100 Bueno, hay muchos personajes más que quieren charlar con nosotros Muchos del fútbol que miran a M Sí, muchos Y vos sé que en el vestuario Uno que lo quería mucho a Tartu En el vestuario de Boca Sí Está puesto a M permanentemente Y uno de los que más nos ve mientras toma mate Es Riquelme Román, buenos días ¿Ah, sí? Hola, buenos días ¿Román está feliz? La verdad que estoy muy feliz de verlo Mi mamá también Le mando un saludo Un saludo grande a Tartu Y me emociono Ay, sí, sí Porque sé que me quieren mucho Somos amigos Y estoy acá con Pagani Que también está desayunando con champán acá Ah, ¿en serio? ¿Qué haría con champán? Muchi Qué nivel A ver, ¿qué hace? Basta, no me lo toquen a Riquelme, viejo ¡Riquelme! Se va a morir Es el mejor jugador de la existencia universal ¿Me entendés o no me entendés? Ay, por favor No me lo toquen a Riquelme No, 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 no Pero no se ponga así Le va a hacer más ¿Cómo te va, mamita? Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Qué lindo para salir a tomar un champán Cuando quiera Pagani cuando quiera Pagani lleva al guinado Se va a morir Román, boca, vale Quiero volver Román, pasame de Pagani Román está Va a levantar boca de este pozo anímico ¿Qué pasa? Bueno La verdad que Bianchi perdió el celular de Dios No sé Ahora solamente Estamos en el horno Tiene el teléfono de la hermana Bergoglio Nada más Pero bueno Ojalá que Ojalá que podamos volver a hacer Lo que siempre fuimos Boca es sentimiento Boca es alegría Boca son las copas Así que ¿Qué sé yo? Tengo miedo de no lesionar Me voy a lesionar ahora No No Le agradecemos mucho Román Magneto terapia Le agradecemos mucho Román Y queremos hablar con Chiche Que sé que también está ahí Hola Chiche, buen día Hola Chiche Hola, ¿qué tal? Manga de turro Bueno Chiche, qué lindo recibimiento ¿Cómo estás? De qué ser reenboludos No sé No sé No sé Es verdad Chiche La frase Si tienen dignidad Échense No, esas son pelotudes Que se dicen sobre mi carrera Porque yo tengo 50 años de periodismo Y no puede ser que destaquen Que solamente puto a los productores Y toco culos en la televisión Yo tengo 50 años de periodismo ¿Me entendés? Sí, sí 50 años ¿Y qué te divierte más Chiche? ¿Ponerle la lapicera en el culo a una amiga? ¿O hacer un informe sobre qué sé yo? La vida de Mirta La vida de Susana Obviamente que joderle la vida a Mirta Es lo que más difícil Obviamente Señoras y señores Está con nosotros El enorme genio El único, el inmoral El señor ¡Arientarico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puro talento! De chiquitos así Sí De chiquitos De chiquitos Para no laburar Para no laburar Me dice Mejor hago voces Hago de otro ¿Cuál es el último que sacaste hasta ahora? ¿La última resistencia? El último fue el Papa Por esto Que apareció Y bueno Y Maravillas son Los dos más recientes Y más o menos cuánto te lleva Laburar cada personaje Y hay veces Hay algunos que me salen rápido Que tienen que ver con observarlos Y bueno Ya empiezo A verles los Cómo habla El tema de los gestos A mí me apasiona mucho El tema de los gestos De las manos Me gusta eso sobre todo La parte gestual Te ubica en el personaje Sí, sí, sí Y hay algunos que demoran Un día, dos Otro día, una semana ¿Y el más difícil? ¿El que más costó? Y Maradona me costó mucho Sí, sí Porque él tenía un tono Muy complicado Hasta que después Se quedó en el ¡Ehhh! Y además Te arrastra Te repite dos palabras Y a partir de ahí Bueno Lo empecé a sacar Porque Dieguito Dieguito A partir del mundial del 2010 Que empezó a hablar así En las conferencias Y bueno Empezó a tener como Bueno, se queda tanico Tenemos mucho Lo que es lindo Para esta hora Es la espiritualidad Claudio María Domínguez Estuviste un poco complicado En algún momento Genios divinos del alma Hermoso Leo, Vero Hermoso Seres de luz Son dos genios Me están encandilando Con esa almitas hermosa Que tienen los dos Que son almitas fosforescentes Hay mucha luz La bajamos un poquito Sí Está siempre ahí arriba Claudio Trato de estar arriba Porque tengo que levantar A muchos chotitos Que están en la casa Que están deprimiditos Que están abajo Que se están dando manijitas Así para abajo Para abajo Y no ¿Qué pasa Claudio? Si lo chocan Está estacionado Lo divino Te quiero Lo chocan de atrás Sí Si te chocan de atrás Usted baja ¿Usted baja e insulta A quien lo chocó? Yo bajo Por ejemplo Cuando me chocan de atrás Estoy en un semáforo ¿No es cierto? Si te chocan el autito Primero reacción Primero reaccionar Vivir presente Y descargar Lo importante Es sacar la merdolaga De afuera Sacar toda la merdolaga De afuera Sacarla Primero reacciones Después Y decirle Chotito ahí A ver tranquilizate Fumate un saumerio de canela Viví la vida Viví la vida De otra forma No andes apuradito Bueno Eso es un caso difícil Es un caso Está a punto De sacar un chumbito Ahí y matar No, no, no No, no Cuando la veas En la camita Tu mujer con otro Decir Qué lindo Vamos a hacer una orgía Los tres Hay que aprovechar Hay que aprovechar Las oportunidades Que nos da la vida Y Flor de la V Está estrenando Está retornando Nueva temporada de la pelu ¿Cómo está Flor? Ay, sí, malditos Estoy con todo La verdad Estoy con todo Estoy acá Mirá, estoy Yo personalmente Estoy martillando Toda la escenografía Sí, te vemos Te vemos Malditos Vuelvo El 12 Vuelvo con la pelu Y con Yanola Con el eco nuevo Este lunes a las 12 Este lunes a las 12 A M hasta las 12 Este lunes también Y pegamos con la pelu Igual me podrías entregar Un poco antes No, está mal Podemos hacer el pase Sí, no hay problema Hacemos como un pase Sí Y yo me quiero quedar Toda la tarde ¿Cómo están los nenes? Me quiero quedar Toda la tarde ¿Cómo están los bebés? Ay, Sabina y Paul Alexander No saben lo que son Yo tengo una emoción Mirá que yo venía del Chaco Mirá que yo venía del Chaco Y de golpe estar así Que encabezo Que estoy allá arriba Allá arriba Estoy allá arriba Y ahora ser madre Encima viste Como me saliera un rubio Es un sueño Sí En el mejor de los estados Gente ¿Qué opina de todo esto? No, esto no está Está por el libreto Porque yo sé que usted lo quiere mucho Para aplacar un poco El clima político Además ¿Qué opina Nelson Castro De esta situación Que estamos viendo De Flor de la B El debut De un dulce amor En el Gran Rex ¿Qué opina Nelson? Esperen, me voy a abrochar acá Así Ay, Nelson Es igual Es buenísimo Señora Presidenta Uy, no Arrancólo Espero que preste atención Es bonito No puede ser que Andrea Rincón Cada vez que viaje Se pierda Esto es su responsabilidad Por favor Colóquele un GPS En la bombacha Porque eso es republicano Muy bien Nelson, ¿le gustaba La relación de Rincón Y Ale Sergi? Me encantaba Yo soy un gran fanático De Miranda, querido Ah, claro Es que me mata Yo los fines de semana Me saco el traje periodista serio Me clavo un fernet Y voy a hacer pogo Ahí con Ale Sergi Es la guitarra de Lolo Queje ¡Muera! ¡Es el hijo de Dios! ¡Muera! 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 ¡Muera!